La latinoamericanidad, lo que es hoy, de verdad, quiero agradecerle a este equipo perfecto desde la mañana, en lo que es ir construyendo dentro de nuestro modelo civilizatorio esa visión estratégica de entender quiénes somos, hacia dónde vamos. Por eso es que el sol de Venezuela nace desde nuestro río, de nuestro estado de La Guayana, Ezequiva. Por eso es que es importante hoy en esta nueva visión de entender dónde estamos gravitando hoy. Con los valores axiológicos, igualmente con nuestro episteme de Bolívar. Hoy tenemos 10 años, estamos ya cumpliendo 10 años de referente informativo, con esta misma hoja de ruta, con esta misma visión de entendernos quiénes somos. Tenemos 932 medidas coercitivas que impactan, sin distingo de raza, credo ni condición política, nuestros derechos. Tenemos 10 años, nacimos como una alternativa comunicacional y promover nuestros derechos humanos. Por eso es que hoy, dentro de este contexto, estamos gravitando, nada más y nada menos, un nuevo orden internacional, los BRICS, que ya la Venezuela de hoy está posicionada con ese nuevo orden internacional. La Venezuela tuya, la Venezuela sin distingo de ningún tipo, es una Venezuela de hoy que lleva dentro de la Constitución, y eso aquí siempre lo hemos respetado, dentro de lo que es la política exterior que dirige constitucionalmente nuestro presidente, Nicolás Máuromón, y comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Igualmente, saludar a los demás poderes del Estado, nuestro Consejo Nacional Electoral. No es poca cosa hoy esos ataques de esa guerra no convencional, esa guerra de esa lucha no armada, que son las doctrinas que estamos estudiando ante todo este andamiaje, este andamiaje de medidas coercitivas unilaterales, de la guerra cognitiva. Por eso es que hoy la promoción de los derechos humanos tiene que ir, como siempre, desde aquí, con el respeto hacia ti. No veamos el tema ideológico, no, por el contrario, es tener una sola bandera, la bandera de la República Bolivariana de Venezuela, un solo himno, nuestro himno, y por supuesto, nuestra filosofía constitucional. Saludar igualmente a la Asamblea Nacional, no podía faltar hoy, dando luces de lo que es la defensa por nuestro territorio, dando lo que es hoy leyes, como la lucha contra el fascismo. Y por supuesto, poder ciudadano, y igualmente, algo que es importante dentro de todo este modelo estratégico, que es el sistema de justicia. Hoy tenemos a Jalí, Jalí, bienvenido. Muchas gracias, Constantino, por la invitación. El tema hoy de Palestina, el genocidio que hemos, mira, cuántas veces has venido para acá, porque los que nos pueden estar activos ahorita, eres tú el vocero de toda esta visión que nos interesa, seguir construyendo, porque el Consejo de Seguridad en horas se pronunció, porque en el Medio Oriente sigue, el imperialismo sigue, sigue, sigue. Y ahí vamos a ver muchas cápsulas hoy, de lo que es hoy el Consejo de Seguridad, el tema de los BRICS. Bienvenido. Muchas gracias, Constantino, por la invitación, y quiero saludar a todo el equipo de TVFAM por esos mensajes, por ese amor hacia la causa palestina. Es una causa justa que ese pueblo está luchando por más de 100 años contra el imperialismo británico y contra el sionismo israelí que se sembró a través de un proyecto imperial europeo, americano, en nuestra tierra, para dividir el mundo árabe, para saquear sus riquezas. Entonces, aquí estamos opinando. Y muchas gracias por esa invitación, ese programa muy importante. Quiero presentarte, de verdad, porque a veces con toda esta dinámica, Ali Indy es coordinador de la Liga Latinoamericana por el retorno a Palestina. Es importante estos detalles, disculpa, Mary, porque ya estaba nada más con tu nombre, pero ante todo este pueblo es importante lo que gravita hoy. Hay nuevos momentos a nivel mundial. Creo que hay un mundo multicéntrico y multipolar que está despertando, Ali. Queríamos que empezáramos con un video para empezar a encaminarnos en esto con el debido respeto, Ali. Tenemos ese video ahí a tono. Vamos a verlo, vamos a verlo. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, pidió con vehemencia una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que urja a un alto al fuego inmediato en Gaza y acusó a Israel de querer expulsar a los palestinos de su tierra. Se están cometiendo crímenes de genocidio y limpieza étnica en la franja de Gaza. Esto forma parte de un plan para vaciar el territorio de su gente, especialmente en el norte de Gaza. A su vez, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que es imperioso lograr la paz en los diferentes conflictos armados del mundo. Necesitamos la paz en Líbano con un cese inmediato de las hostilidades que avance hacia la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad. Necesitamos la paz en Ucrania en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas y el DIH. Necesitamos la paz en Sudán con todas las partes silenciando sus armas. Por otra parte, ante la voluntad de más de 30 países de entrar a los BRICS, entre los que se encuentran Venezuela y Turquía, China, uno de los fundadores del grupo, apoyó la idea de la ampliación del bloque. China siempre ha estado preocupada por el sur global y apoya que más países del sur global se unan a la visión de los BRICS. Entre tanto, el anfitrión del evento, Vladimir Putin, declaró que se debe avanzar en la integración bancaria de los países miembro y además acusó a Occidente de escalar el conflicto en Ucrania, dejó en claro que las relaciones de su país con Corea del Norte son su problema y no negó la presencia de tropas de Pyongyang en su territorio. Gracias, gracias. Creo que hoy es importantísimo lo que se tocó en los BRICS. ¿Qué podemos decir, Alec, de todo esto? Hay un nuevo orden, mira, hay un nuevo orden. Eso es lo que hay que acabar con la hegemonía de Estados Unidos sobre el mundo, porque es un mundo en el que vivimos, que Estados Unidos está controlando toda la política, la economía del mundo a través del terrorismo, porque ese terrorismo es lo que está cometiendo contra Venezuela, contra Cuba, contra Siria, contra Yemen. Es un terrorismo internacional. Entonces, el BRICS es un paso adelante para confrontar esa hegemonía estadounidense, porque no podemos vivir en ese mundo injusto, donde ellos cometan las guerras para acabar con países soberanos, políticas nacionales. Todo pueblo, todo gobierno que está protegiendo su soberanía está sometido a la agresión norteamericana, agresión europea y el zoonismo internacional está atrás de todo eso, porque el zoonismo internacional que está acabando con la economía del mundo a través de las empresas, a través de los medios de comunicación, a través de empresas de armamento, porque el único enemigo para Estados Unidos, para los europeos, es la paz, porque ellos viven de las guerras vendiendo armamento. Hasta en escasos momentos, ni Rusia ni China pueden vender armamento a países soberanos, porque Estados Unidos veta eso o los acusa de apoyar el terrorismo. Pero el terrorismo está moviendo. Hoy en día, ¿quién apoya el terrorismo? Un pueblo como el pueblo palestino que está bajo bombardeo. En todo momento no quedó ni una mezquita, ni una iglesia, ni un hospital, ni una escuela, ni una universidad sin ser bombardeada. Los centros hasta de tratamiento de agua del mar para que la gente en la frana de Gaza que la toman están bombardeadas. Por eso hay que acabar con esa hegemonía estadounidense que apoya incondicionalmente a ese Estado terrorista que se llama hoy en día el Estado sionista de Israel. El pueblo palestino venía luchando contra el Imperio Británico desde la Primera Guerra Mundial. En varias ocasiones, revoluciones palestinas pasaron la guerra en la tierra palestina contra esa hegemonía británica, pero sabemos que fueron masacrados hasta que se entregó ese territorio a las pandillas sionistas de Stern, de Haganah, de Argon, esas pandillas que lucharon con las tropas británicas en la Segunda Guerra Mundial. tenían entrenamiento sobre armamento y Gran Bretaña entregó todo el armamento que quedó en Palestina cuando se retiró de ahí en 1948 a esas pandillas para masacrar al pueblo palestino. Sabemos que esas masacres venían desde antes, desde 1947 comenzaron esas masacres contra el pueblo palestino. No podemos recordar las masacres de Derezin, las masacres, otras masacres en territorios en 1948 ocupadas, pero hoy en día lo que estamos viendo, esta organización del PRIX, que Rusia, China son vitales en eso, entre otros países, esos países que controlan la mayoría de la economía energética del mundo. Y ahora vemos como Venezuela está ingresando a ese grupo para hacer ese bloque realidad, para terminar con esa hegemonía estadounidense de atropellar a Venezuela, atropellar a Cuba, atropellar a otros países soberanos que están defendiendo su derecho a la autodeterminación. Ale, fíjate, ahí tenemos otro video, pues yo creo que es importantísimo, porque no es poca cosa que haya un problema ya histórico, como tú lo dijiste, empezamos con los británicos. Y mira a dónde vamos, de una centuria a otra, y vemos como este nuevo orden internacional, a mi criterio, está haciendo temblar a la unipolaridad, está haciendo temblar a esas grandes transnacionales que lo que buscan es energía. Y siento por los estudios que ya están saliendo, que donde las tierras que son del pueblo palestino, de nuestra autoridad palestina, hay petróleo ahí. Es decir, buscan es como esos vampiros, buscar apropiarse lo que no es de ellos. Pero vamos a ver este video, porque seguimos conectados con los británicos, seguimos conectados con este nuevo orden internacional, que está incorporado, a mi criterio, por el respeto a los derechos humanos, de los pueblos del mundo. Pero también ese llamado de atención que hay que hacerle a la ONU, porque aquí vienen aquí pretendiendo sembrar cosas que no son, así como vienen contra el pueblo palestino que nadie se pronuncia. Vamos a ver ese video, porque hoy vamos a abrir esas alamedas que hoy están construyendo, gravitando, en un nuevo orden internacional. En medio de la guerra entre Israel y Hamas en la franja de Gaza, porque el presidente ruso mantuvo conversaciones hoy con el presidente palestino, con Mahmoud Abbas, quien asistió a la cumbre BRICS en Kazan por invitación del líder ruso. Putin afirmó que Rusia está firmemente comprometida con la solución política y diplomática del conflicto en Oriente Medio, sobre la base de una solución de dos estados que garantice la creación de un Estado palestino independiente y que también sea soberano, que coexista, pacífica y segura con Israel. Gracias, gracias. Fíjense este mensaje que nos da Putin de la creación ya, está coayugando a nivel de la instancia de los BRICS con el tema de la creación de lo que es el Estado palestino. Eso, Constantino... ¿Qué visión tienes tú ahí, Jalé? Nosotros sabemos la resolución que no fue aprobada por el pueblo palestino de 1947, la resolución número 181... En la Organización de Naciones Unidas. ...divide a Palestina en dos estados, la tierra palestina histórica, en un Estado judío sobre el 56% de la tierra palestina, un Estado palestino sobre el 44% de la tierra palestina, el 44%. Sin embargo, después de la guerra de 1967, Estados Unidos pudo agarrar, en el mismo 1948, el 78% debería devolver a los palestinos más de la mitad de lo que agarró. Pero, lamentablemente, la resolución 4.2, que resultó que Israel debe retirarse de la tierra ocupada en 1967, que quiere decir que Israel ya tiene el derecho sobre el 78% de la tierra palestina. Pero, sin embargo, tenía conversaciones de paz entre los palestinos, la autoridad palestina o la OLP para crear la autoridad palestina. Y se creó la otra palestina, pero con el objetivo en cinco años de la firma de las negociaciones de paz que fueron en Oslo, a cinco años de la firma se crea el Estado independiente palestino. Eso quiere decir en 1998, pero está pasando más de 30 años sin ser aplicado al Estado de Israel. Mientras tanto, el Estado de Israel está cada día abrupiando, expropiando de tierra palestina para construir asentamientos. En el momento no quedó ni siquiera el 10% de la tierra palestina en manos de los palestinos. Pero yo quiero hacer un llamado a la autoridad palestina que en el momento debe actuar para proteger los intereses del pueblo palestino. ¿Por qué los acuerdos no trajeron nada bueno al pueblo palestino? Solamente sirven para el Estado zionista de Israel para que la autoridad palestina sea como un policía contra el pueblo palestino. Es lamentablemente quieren que la autoridad palestina, los cuerpos de seguridad de la autoridad palestina reprimen al pueblo palestino, reprimen a la resistencia. Nosotros vemos como la resistencia palestina, cuando comenta Putin, entre Hamas, entre la autoridad palestina, sí se pusieron en marcha planes para conciliar a la otra parte, pero hay dos proyectos, un proyecto de la cooperación que la autoridad palestina es un pilar en ese proyecto y un proyecto de liberación que la resistencia palestina está buscando la liberación de Palestina, crear un Estado con su capital en Jerusalem, como dicen las resoluciones de Naciones Unidas. pero esas resoluciones no pueden ser aplicadas sino por la fuerza internacional, porque Estados Unidos desde que se creó nunca acató una resolución de Naciones Unidas. Él es el único Estado en el mundo que se creó a través de una resolución y el único Estado en el mundo que no respeta ninguna resolución de esa casa que lo creó que Naciones Unidas. Lamentablemente hoy en día estamos viendo esas masacres, ese homicidio que está haciendo contra el pueblo palestino y no quedó nada en la frana de Gaza sin ser destruido. Toda la infraestructura en varias masacres no pudieron encontrar los cuerpos humanos completos. Estaban pesando cada 70 kilos de carne ni de hueso para decir hay un mártir aquí porque ya no hay unos cuerpos sin manos sin piernas sin cabezas. Entonces todo el mundo lo está viendo en vivo, directo. No hay que esconder como antes. Nosotros estamos todo el mundo contra lo nacido que se cometió en la Segunda Guerra Mundial por Hitler contra judíos, contra comunistas, contra socialistas. No solamente se cometió ahí contra el holocausto contra judíos, se cometió más contra comunistas, contra socialistas. Yo quiero comentar a pesar que estoy contra Hitler, Hitler dijo unas palabras en su libro que se llama Mi Lucha, dijo que yo no voy a matar todos los judíos, voy a dejar una muestra para que el mundo entiende qué son. Pero nosotros como palestinos nosotros sabemos que esa mentalidad criminal de Hitler no puede ser aplicada, sino uno quiere ver por qué Hitler crió unos sionistas y no acabó con ellos, acabó con todos los judíos, progresistas, judíos que estaban trabajadores, comunistas rusos, socialistas europeos, pero en su libro cuando menciona que voy a dejar una muestra para que el mundo lo vea, estamos viendo porque el pueblo judío es un pueblo de paz, no es un pueblo criminal, pero los sionistas que vinieron desde Europa no son de Palestina, no son de los países árabes que acabaron con una riqueza palestina en cultura y para construir ahí su estado, su futuro estado que dicen que vamos a construir desde Río Nilo hasta Río Éfrates, pero ese plan fue creado por Henry Campbell Pepperman en 1905 hasta 1907, cuando se creó en Europa, tenía todo el mundo árabe bajo un gobierno turco o el imperio otomano aquel momento, entonces aquel momento Campbell Pepperman se dirigió hasta los estados europeos imperiales para decir mira el imperio turco otomano se está debilitando, vamos a atacarlo para dividirlo entre nosotros porque allí sale el gas, allí sale el petróleo, allí el pueblo un pueblo que habla un solo idioma el idioma árabe mientras nosotros los siete países europeos cada uno habla diferente idioma y somos de varias religiones somos cristianos católicos protestantes ortodoxos pero allí son la mayoría son musulmanes entonces si van a unirse van a tener una fuerza mundial en economía en energía en política entonces nosotros tenemos que dividirlo para eso tenemos que sembrar un estado ajeno y eso proyectaron hicieron ese proyecto que se llama Israel es un punto de lanza para dividir el mundo árabe para saquearlos para debilitarlos y para tener el control sobre la energía del mundo que sale la mayoría el 70% de esos países de medio oriente Alec de verdad que mira uno viendo todos estos estudios que estás haciendo tú como parte de toda esta liga palestina a nivel latinoamericana creo que hoy es importante lo que nos están viendo sentir que hay ya un nuevo orden internacional no es casual hoy que no sea únicamente algunos países que están en esta configuración de ir a ese llamado mundial contra el sionismo pero también contra las grandes transnacionales que quieren y buscan es energía yo creo que hoy estamos dando un paso al frente quiero agradecerte te pido permiso con todo el respeto y a toda la comunidad palestina y ahí que nos puede estar viendo toda la comunidad igualmente al venezolano de a pie que sé que nos están mandando mensajes de varios estados del país quiero agradecerle estamos hoy activos estamos con un dios que nos ilumina estamos hoy dándole vida a lo que son los derechos humanos del pueblo palestino como siempre no es la casualidad no es la modé nosotros no trabajamos por la modé tú lo sabes Ale cuánto tiempo tenemos trabajando en todos estos temas saludar igualmente a nuestra representación consular de Rusia de China de Irán de Irán saludar a toda la representación consular igualmente Vietnam que sé que en la solidaridad estamos todos aquí activos saludar a todos y todos vamos a irnos a una pausa conmigo Z wrench v quieres v v v v v sa v v v v v v v v Volvemos, volvemos. Es hoy importante seguir construyendo una comunicación, una alternativa ante lo que es una visión que es global. ¿Es global por qué? Porque desde el sur aquí, que hoy somos una alternativa global también, tenemos que ir construyendo una visión porque la mediática mundial lo que menos busca es que esto que hoy se está dando en este nuevo orden internacional sea ya parte de la cotidianidad de la conciencia de los pueblos. Por eso es que cuando uno toca estos temas, gracias a este Dios divino que está presente siempre, no tiene que ir leyendo, estudiando y visorando las grandes fórmulas que la centuria pasada el imperialismo aplicó, que se volvieron doctrinas, mientras que los estados alternativos, el caso del pueblo palestino, cómo ha evolucionado hoy la Rusia de hoy, China, igualmente Irán, con la ingeniería inversa, son visiones que hoy uno tiene que ir estudiando y ver que hay un nuevo orden internacional construido a pulso, a estudio, a esfuerzo permanente, porque ese imperialismo no descansa, ese imperialismo ataca y busca imponer por medio de doctrinas la dominación, sin importar los derechos humanos, ¿vale? Yo creo que es importantísimo, pero vamos a ver un video, porque yo quería venir también con lo que ocurrió en los frics, que es importante la Venezuela de hoy, vamos a ver ese video. En segundo lugar, hace falta una refundación del sistema de Naciones Unidas. Le decía al secretario general, Antonio Guterres, cada vez que cae un misil de alta precisión sobre un edificio de apartamentos en Gaza, y mata hombres, mujeres y niños, cada vez que cae un misil sobre Beirut o sobre el sur del Líbano, esos misiles incendian y destruyen el sistema de Naciones Unidas. ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? ¿O es que fue creada solo para perseguir a los países del sur? ¿Dónde está el sistema de justicia de Naciones Unidas? ¿Y la vida de los niños y niñas de Palestina no valen? Alcemos con fuerza la voz y busquemos un plan práctico también, audaz, para una refundación del sistema de Naciones Unidas, que agoniza ante el surgimiento de corrientes nazis y fascistas a lo largo de esta coyuntura histórica tan dolorosa. Un nuevo mundo es posible. Creemos que un nuevo mundo ya ha nacido. Los Brits es el epicentro del nacimiento y del parto histórico de ese nuevo mundo. Un mundo con valores y principios profundamente humanos. Como yo le decía a usted, señor presidente Putin, ayer en nuestra reunión bilateral, Venezuela forma parte de esta familia de los Brits. Agradezco la invitación que me han hecho. Primera vez que un presidente de Venezuela asiste a una cumbre de los Brits, de estas características, y nosotros aplicamos los principios de los Brits con convicción, convicción histórica, hace 200 años, en un mundo totalmente distinto, el libertador Simón Bolívar habló con su espada en la mano, liberando naciones, liberando continentes, y abogó por el equilibrio del mundo. Creo que ha llegado, como decía nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, la época de ese mundo de equilibrio, que es el mundo pluripolar, multicéntrico, y los Brits pueden contar, señor presidente, señores presidentes, con la República Bolivariana de Venezuela y con toda la fuerza revolucionaria de nuestro proyecto histórico. Muchas gracias, presidente. Líder de la Federación de Rusia. Fíjate, Ale, por eso es que nosotros en 10 años, tú lo sabes muy bien, porque tú has venido bastantes veces para acá, nosotros nos cuidamos mucho porque el que lleva la agenda internacional constitucionalmente es el presidente de la República. y referente informativo, apegado a nuestra norma constitucional, es fiel a lo que es nuestra visión jurídica. Y vemos cómo eso que nos dice nuestro presidente, que lleva la agenda internacional, es la realidad. La Corte Internacional de Justicia, pues, llama ese llamado, pero pareciera que es donde ellos quieren incidir y meterse, donde jurídicamente, a nivel internacional, no deberían. ¿Por qué no está en Palestina? ¿Por qué no está ahorita abocada la Corte Internacional de Justicia al tema del gobierno de Israel? Son esos grandes temas que hoy vemos, como en este nuevo orden internacional, está presente, como también las 932 medidas coercitivas y las 7 órdenes ejecutivas que tenemos aún y estamos condenando. Porque aquí, sin credo, raza ni condición política, nos afecta a todo el pueblo venezolano. Entonces, esas son las grandes visiones de la Venezuela de hoy, dirigida por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. ¿Qué podemos decir de todo esto, preciado? Ale, Indy. Yo, en nombre de la comunidad árabe-palestina en Venezuela, y como venezolano también nací aquí, quiero agradecer todo el esfuerzo del pueblo venezolano y su presidente, Nicolás Maduro, ese presidente que, la verdad, ha bajado bien, tiene los pantalones bien puestos para apoyar la causa palestina en momentos difíciles. Quiero agradecer en todo momento toda la historia de apoyo del pueblo venezolano, encabezado por el comandante Hugo Chávez, cuando fue el primero en el mundo de expulsar a la diplomacia sunista de Israel, de Venezuela, de aquí de Caracas, a raíz de las masacres en 2008-2009, seguido después por Evo Morales, que también expulsó la embajada de Israel desde Bolivia. Así que Venezuela siempre ha sido al lado de la justicia, apoyó al pueblo palestino en momentos difíciles, y allí está hablando la verdad, diciendo que esos criminales que el mundo está viendo en vivo directo, los crímenes de esas bombas de dos toneladas que Estados Unidos está dando al estadounidense de Israel para matar el máximo posible del pueblo palestino. Sabemos que ya no hay casas, ya no hay edificios en la frana de Gaza, ya están obligando a la gente de ir de un campamento a otro campamento en escuelas de Naciones Unidas, sin embargo, esas escuelas de Naciones Unidas es un lugar sagrado para refugios, como para refugiados palestinos ahí en la frana de Gaza, pero, sin embargo, están bombardeados, masacrados ahí, y el mundo está calladito. Solamente unos presidentes, como Núcleo Maduro, están levantando la voz, están dando la cara por el mundo. Eso es lo que están diciendo ahí, la verdad, hay que llevar a esa gente a la Corte Internacional de Justicia, porque esos crímenes no deben pasar, no deben pasar en vivo directo, el mundo está viendo eso. El PRIX es importante, es importante en esos países de gran economía que juegan ese papel, papel para la humanidad, papel para la justicia internacional, para los pueblos del mundo. O sea, como dijo el señor presidente, solamente se aplican cosas al sur, a los pueblos del sur, para ponerlos como criminales, para atacarlos, pero allí, occidente, nada, la frana de Gaza sabemos que descubrieron yacimiento de Gaza, entonces hay un plan, un plan para deportar el pueblo de la frana de Gaza hacia Egipto. Ese fue un plan de Donald Trump, cuando dio el arreglo del siglo, deportarlo a la frana de Gaza hacia la península de Sinai, y allí para tener todo el yacimiento de gas, de petróleo, frente a la frana de Gaza, en el mar Mediterráneo, y fácil exportarlo para Europa, para Estados Unidos. Y también sabemos que el yacimiento de gas y petróleo que son frente al Líbano, por eso fueron negociaciones duras que jugó Hezbollah, la resistencia libanesa, un papel para que el Líbano no deje sus derechos obtener lo que tiene que obtener de los recursos naturales que son sus derechos frente a sus costas. Fíjate, pues ahí tenemos también, porque estamos aquí activos en lo que ocurre hoy en este mundo multicéntrico y contemporáneo. Israel atacando a Irán, el Consejo de Seguridad en horas se activó gracias a la... creo que lo pidió fue Irán también, Líbano también, varios países, ¿no? Estaba Isidia. Argelia. Argelia. Yo quisiera que antes de que culmináramos este programa tenemos una cápsula, porque vamos a hablar de ese tema, porque ya Israel está dentro del medio delende causando graves daños a toda esa vecindad. Vamos a hablar de esta visión, pues. Yo quería que pusiéramos esa cápsula para que tú nos comentaras, porque en estas horas hubo, como siempre hace Israel, patrocinada por el gobierno norteamericano, financiada por el gobierno norteamericano, propiciada, sacando dinero de donde ellos, con las grandes corporaciones, buscan, como lo que ocurre con la ExxonMobil aquí, y respetando nuestro territorio, porque eso hay que decirlo aquí, porque son nuestros derechos, los derechos estratégicos del pueblo venezolano, que el pueblo inconstituyente reafirmó y nosotros con nuestra ley orgánica para la defensa de nuestro estado desequivo estamos operacionalizando. Son todos estos temas globales que desde el sur global estamos también demandando que nos respeten nuestros derechos. Y no podía faltar que el Consejo de Seguridad se activó ante los ataques que continúa Israel en esa zona del Medio Oriente. Y vamos a ver esa cápsula. ...acciones vigorosas para responder a la situación actual, abogando por un cese al fuego inmediato en Gaza y un aminoramiento de las tensiones entre Líbano y Israel, cuartando la expansión del conflicto. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias al representante de China. Tiene la palabra el representante de la Federación de Rusia. Señora presidenta, muchas gracias a la presidencia suiza por haber organizado rápidamente esta sesión de urgencia que hemos solicitado junto con Argelia y China sobre este punto, la situación en Oriente Medio. Muchísimas gracias al subsecretario general, al-Qiari, por informar sobre esta nueva escalada del conflicto. Hemos tomado nota de la carta del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán que da cuenta de los acontecimientos. Como sabemos, en la noche del 25 y 26 de octubre, las fuerzas de defensa israelíes lanzaron ataques en coordinación con Estados Unidos contra instalaciones en las provincias de Teherán, Ilám y Quzestán. Cuatro víctimas del ejército iraní perdieron la vida en estos ataques y las fuerzas de la República de Irán no hubieran dispuesto de medidas suficientes, varios civiles se hubieran perdido la vida. La escalada de las tensiones lamentablemente era previsible. Las autoridades de Israel en las últimas semanas no han ocultado sus preparativos de ataques contra Irán. No solo se ha intentado disuadir a Israel y llevar a cabo esta operación arriesgada, sino que Estados Unidos ha insinuado que tenía derecho a hacerlo, provocando conscientemente una nueva espiral de violencia en Oriente Medio en lugar de intentar poner o llevar a los protagonistas a abstenerse de una escalada de las tensiones. Según nuestra información, Washington ha aportado a Jerusalén información para llevar a cabo estos ataques, ataques que representan una violación del derecho internacional y contribuyen a desestabilizar una situación ya de por sí inestable en Oriente Medio que está al borde de la guerra. En este contexto nos preocupa profundamente este aumento de las tensiones entre Israel y la República Islámica de Irán, que representa una amenaza real para la seguridad y estabilidad de la región. Pedimos a todas las partes que arrancara de contención, que cese la violencia y que no dejen que la situación empeore. Sería una catástrofe. Todos los actores deben ser sabios y hallar los recursos para poner fin a esta espiral sin control. Estamos decepcionados en extremo. No se trata de los primeros ataques aéreos de Jerusalén contra la región desde el inicio de las tensiones entre Israel y Palestina, la aviación israelí regularmente atacado a aldeas en Líbano, ciudades en Líbano y tras el asesinato de Ismael Janille, líder de Hamas y después del asesinato de Hassan Nasrallah y otros líderes que se oponían a Israel. Jerusalén Occidental intenta llevar a Irán y mis cuidarán en esta confrontación en un comportamiento negligente. Cuesta creer que Israel no quiere provocar mayores tensiones. Partimos de la premisa que esas acciones de Israel tienen el objetivo de alimentar el conflicto. Pedimos a Jerusalén Occidental que cese toda provocación en Oriente Medio que entraña consecuencias extremadamente graves para la región entera, una región ya de por sí inestable por la situación que ya dura un año en Gaza. Fíjate, una situación, gracias a todas y todos, una situación en esa región inestable por esta señora. Fíjese, vimos la explicación del representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad que podemos decir Jalé, porque prácticamente no es nada más contra el pueblo palestino. Ya esto se ha convertido en un conflicto que implica de parte del gobierno de Estados Unidos una visión de ataque permanente contra un nuevo orden de paz internacional. El Estado terrorista de Israel siempre ha cometido crímenes contra los pueblos árabes. Está atacando en todo momento al territorio de Siria sin que siquiera Siria da respuestas a eso. Atacó a Irak en varias ocasiones y atacó la embajada el consulado de Irán en Siria que es contra las leyes internacionales es un crimen que se cometió. Irán debería dar respuesta a eso y dio respuesta a eso. Y después mataron a un líder palestino en Teherán y eso es un grave error. Irán tenía que responder a eso y respondió a eso. Pero Estados Unidos siempre dice que Israel tiene derecho a responder pero también a atacar y eso no es así. Según las leyes internacionales hay que respetar la soberanía de cada país pero Israel nunca respetó soberanía de ningún país del mundo en Medio Oriente especialmente. Atacó a Irán atacó a Siria atacó a Irak atacó a Yemen está atacando a Líbano a la frana de Gaza a Rivera Occidental en Cisjordania en un plan de exterminio del pueblo palestino en Cisjordania en la frana de Gaza y un plan para acabar con el sur de Líbano para tener una zona de seguridad para que los colonos israelitas puedan disfrutar su vida ahí en el norte de Palestina y hasta en el sur de Líbano pero la resistencia tiene la última palabra matando líderes palestinos y libaneses un grave error para ellos porque el pueblo que dio como gente grande como Ismail Hanía como Hassan Nasrallah secretario general de Hezbollah como Asenuar Asenuar es un líder palestino que estaba preso en los cárceles israelitas 23 años y cuando salió de la cárcel lideró al grupo de Hamas o las brigadas o las brigadas de Israel Kazan para tener ese equipo de seguridad equipo militar para tratar de tener la independencia palestina sabemos que los acuerdos de paz en Oslo es un fracaso solamente sirven al estadounidense de Israel calmando la situación continuando la ocupación pero sin dar a los palestinos nada estamos después de 30 años como dijimos de de la firma de de Oslo 31 años pero sin tener una luz de de un estado palestino solamente la resistencia que puede obtener lo que debe tener un pueblo la resistencia en todas sus formas incluyendo la resistencia armada es un derecho internacional a todos los pueblos bajo una ocupación pero hoy en día estamos viendo que una guerra mundial contra un pueblo una guerra dirigida por Estados Unidos Estados Unidos está dirigiendo la guerra de los sionistas israelí en Palestina ellos que están dirigiendo financiando todo el pueblo norteamericano debe preguntar el tax que están pagando los impuestos que están pagando a dónde va porque ellos viven en miseria mientras un estado criminal como el estadounidense de Israel disfrutan de los impuestos que está pagando el pueblo norteamericano a su gobierno ahora Benjamin Netanyahu el presidente de Israel o el primer ministro de Israel está jugando un juego inteligente porque él quiere provocar guerra norteamericana contra Irán por eso Estados Unidos no puede obligarlo a tomar unas decisiones contra su voluntad ¿por qué? porque está en el momento en periodo de elecciones él está aprovechando de los dos partidos extorsionando a los demócratas como los republicanos porque saben ahí que el lube sonista es vital para las elecciones norteamericanas ellos que financian las campanas electorales por eso está jugando ese papel para extorsionar al gobierno norteamericano a sus decisiones están tomando todas esas decisiones a favor de los estadounidenses de Israel para terminar de masacrar al pueblo palestino al pueblo de Líbano y más allá atacar a Irán ahora Estados Unidos sale para decir que Irán no tiene que dar respuesta a los ataques de Israel pero Irán seguro va a responder seguro va a responder porque Irán no un país cualquiera Irán un país de cultura un país de civilización tiene miles de años no es un país que se liberó desde hace 30 o 40 años un país que tiene cultura y tiene civilización que defiende sus derechos entre ellos derecho a obtener la tecnología nuclear que Estados Unidos y los países europeos tratan a quitar este derecho del pueblo iraní pero allí a pesar de todas las presiones y las respuestas económicas sobre Irán impuestos por Estados Unidos por la comunidad europea Irán sigue con su programa nuclear pacífica y su programa misilística para la defensa del territorio iraní del pueblo iraní por eso Irán hoy es un gran país está moviendo las declaraciones de Rusia y es vital que hay resoluciones internacionales que deben aplicar pero este estado criminal sionista apoyado por los países europeos y apoyado por Estados Unidos nos está dando una tregua para que se aplique la paz en el Medio Oriente sabemos que es un proyecto que lo sembraron para que siga la economía militar de Estados Unidos trabajando y generando ganancias fíjate Ale haciendo un análisis así como lo que es hoy este nuevo orden internacional siento que ese estado profundo de Estados Unidos debe estar tambaleando porque hay un despertar hoy de no nada más los líderes del mundo el caso de Venezuela como el presidente Nicolás Mauro Moro vemos el caso de Putin el presidente de China Turquía Irán hay hoy un retumbar de los pueblos y sus líderes en función de este conflicto histórico que está prácticamente dañando toda la humanidad del pueblo palestino yo creo que es hoy gracias a este Dios que nos ilumina un retumbar de lo que es el respeto en esta nueva centuria de los derechos humanos del pueblo palestino vamos a irnos a una pausa con todo el respeto y la consideración una corte de Estados Unidos anunció la subasta de Citgo la subsidiaria de PDVSA ya ha sido secuestrada por el mismo Estados Unidos y puesta a cargo de Juan Guaidó 13 mil millones de dólares en riquezas venezolanas van a ser transferidos a manos de multinacionales de Estados Unidos un robo nunca antes visto en el mundo sin que Venezuela tenga siquiera el derecho de defenderse un robo que la oposición apoyó pidió en forma de sanciones y ahora está contenta de haberlo conseguido esta es la palabra robo y este es para ellos solamente el primer paso lo que quieren de verdad es dominar todo nuestro petróleo como lo declaran sus propios líderes entonces hoy que hay que hacer no solamente con PDVSA un proceso de apertura total ¿apertura en privatizar? claro claro ojo quien roba y entrega tus riquezas no merece tu confianza Citgo es de Venezuela Citgo es de los venezolanos un proceso que no se ha Bueno, volvemos, vale, volvemos en lo que es hoy Una visión en tiempo real De cómo se está evaluando el nuevo orden mundial Que está tomando decisiones en temas que son estratégicos En el tema económico Fundamental para todas las regiones del mundo Pero muy especialmente para el sur global Que hoy es un espacio que está gravitando Con nuevas perspectivas para lograr la integración real Y a la vez vemos cómo en esa fórmula de los BRICS No dejó atrás el estudio de lo que ocurre hoy en el Medio Oriente Y a la vez vemos cómo en horas anteriores y en pleno desarrollo de los BRICS Porque estamos explicando por los mensajes que nos llegan, Alex Porque fíjate, hay como un desconocimiento Y para eso está el referente informativo Para ir construyendo con la realidad, con la objetividad Porque tenemos otras cápsulas que tenemos aquí De lo que ocurre ahorita en el Consejo de Seguridad ¿Por qué? Porque hay un ataque permanente Y ahí están los voceros Vimos ahorita el vocero de Rusia Dentro del Consejo de Seguridad Como clama de verdad Un llamado de atención a lo que es el ataque del gobierno israelí Financiado por el gobierno norteamericano Contra Irán Y por supuesto está atacando al Líbano Igualmente al pueblo palestino Es decir, una gravitación bélica Que está demostrando claramente La violación a los derechos humanos Que viene con una línea de tiempo Desde hace tiempo ya de la centuria pasada Contra el pueblo palestino Ahorita vamos a ver de parte del gobierno de Israel Vamos a ver, Alex Las declaraciones dentro del Consejo de Seguridad que se dieron Con respecto al representante de la República Islámica de Irán Vamos a verla, vamos a verla Clemente, misericordioso Señora Presidenta En primer lugar, permítame trasladar nuestro agradecimiento Por haber convocado esta reunión tan importante Atendiendo a nuestra solicitud Damos las gracias sinceramente a nuestros colegas de Argelia, China, Rusia Por habernos apoyado rápidamente Tras el llamado de esta reunión También queremos dar las gracias a los miembros Que han condenado la agresión israelí Y que han expresado su simpatía Solidaridad con el pueblo Y con el gobierno de Irán Hemos escuchado con atención Al subsecretario general El señor Khaled Kiari Señora Presidenta Distinguidos miembros del Consejo Esta sesión es tanto oportuna como necesaria Para responder al acto de agresión de Israel Contra la soberanía Y la integridad territorial de la República Islámica de Irán Una violación grave, flagrante Del derecho internacional Y de la Carta de las Naciones Unidas Tal como se explica en la Carta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán Al presidente del Consejo Y al secretario general El régimen criminal de Israel Viola flagrantemente el derecho internacional Y la Carta de las Naciones Unidas Cometiendo un acto deliberado de agresión Contra la soberanía Y la integridad territorial de Irán A primera hora de la mañana El 26 de octubre Israel lanzó misiles De largo alcance Por aire A una distancia de 100 kilómetros aproximadamente Fuera de las fronteras de Irán Utilizando el espacio aéreo Que le aportan las fuerzas militares de Estados Unidos Que tienen base en Irak Estos misiles se dirigían Contra varios radares de defensa fronteriza En las provincias de Isla De Ilam, Qudestán y Terán La defensa aérea de Irán Respondió rápidamente Interceptó la gran mayoría de los misiles Impidiendo daños sustanciales Sin embargo Y es una tragedia Cuatro oficiales militares Y un civil Perdieron la vida Como mártires Defendiendo heroicamente Su país Al mismo tiempo En el que se producía La agresión israelí Diez oficiales de policía iraníes Perdieron la vida Como mártires Por las acciones De un grupo terrorista Está respaldado por extranjeros Por extranjeros Jeish al-Ald En la provincia de Sistán Y Baluchistán Señora presidenta La agresión de Irán De Israel contra Irán Es obvia Y no aislada Es un ataque agresivo Que es parte de una pauta sostenida De agresión Que se lleva a cabo Con completa impunidad Que en acciones Que Israel Prosigue desestabilizando A la región entera Sobre todo a través De su agresión Limpieza étnica Y crímenes de guerra Contra los pueblos Muchas gracias Al equipo ¿Verdad? Aquí está Teniente Teniente Aquí están todos Los equipos Aquí Pendiente Los detalles Importantísimos Que podemos decir A la representación De la República Islámica Irán En el Consejo De Seguridad Sí Es muy evidente Que Rusia Argelia Y China Tomaron esa decisión Para que El Consejo De Seguridad Se reúne Rápidamente Para rebotear Esos ataques Contra la República Islámica De Irán Sabemos que La República Islámica De Irán Es el único País Que Combatió De verdad El terrorismo En Irak En Siria Para acabar Con Daesh Ahora La política Norteamericana La política Del Estado Sinister De Israel Es inventar Grupos terroristas Al Qaeda Como dijo Obama Y Hillary Clinton Que es producto De Estados Unidos Ahí se hicieron Al Qaeda Y después Cambiaron de nombre A Daesh El Estado Islámico En Irak Y Siria Y comitieron Muchos crímenes Allí Y mandaron Para invadir A esos países Mandaron tropas Supuestamente Para combatir A Daesh Pero Ellos mismos Lo hicieron Para instalar Pases militares Ahora Ahora Vimos Como El Estado De Israel Atacó A Irán Pero Usando El terreno O las bases Militares De Estados Unidos En Siria Y en Irak Sabemos Que hay una zona En Siria Llena de petróleo Y gas Que está ocupado Por las tropas Norteamericanas Y hay una base Militar Desde La invasión De Estados Unidos A Irak Que está en Bagdad Y al norte En Kurdistán Entonces Usaron El espacio Aéreo De Irak Para atacar A Irán Con misiles De largo De larga distancia Y largo Alcance Entonces Si como dijo El representante De Irán Perdieron la vida Como mártires Cuatro soldados O un civil Y Irán Tiene todo el derecho A responder A esos crímenes Que cometió El Estado Sonista de Israel Ahora Estados Unidos La comunidad europea Algunos países árabes Como les dijo En el Estado Sonista de Israel Están llamando A la calma Que Irán Para no responder Para poner paz en marcha Pero Como van a poner Más paz en marcha Mientras Las masacres Y el unicidio Contra el pueblo De Líbano Y de Palestina Sigue en marcha Ahora En varias ocasiones Que saben Que Hezbollah Tiene más fuerza Que los grupos De resistencia Palestina Están tratando Están tratando Hacer Un Un Imponer Sobre el gobierno De Líbano Para aceptar Un diálogo Pero un diálogo Para desarmar A la resistencia Libanesa Y para tener El espacio Aéreo Libaneso Todo el momento Va a violencia Del Estado Sinistra De Israel Esa es lo que Están poniendo Estados Unidos Y el Estado Y el Estado Sinistra De Israel Sobre el gobierno De Líbano Pero la resistencia En el terreno Está diciendo Otra cosa Mientras Las agresiones Continúan Contra la franja De Gaza Y contra el sur De Líbano Nadie de los colonos Israelitas Puede ir Al norte Del Estado Sinistra De Israel De Palestina O cubada Porque es Plan contra Plan Y ahora La resistencia Lebanesa Retomó el control Después De Los martes Que cayeron Políticos Y militares De Hezbollah Sabemos que El jefe De la resistencia Lebanesa Que descansa En paz El martes Hassan Nasrallah Era un líder Mundial No solamente Líder para La región En Medio Oriente Pero un líder Que Cumplía Con sus palabras Un líder Que no agredía A nadie Solamente Quería Que el pueblo Palestino Que vive En paz Vive Un Estado Independiente Pero Sabemos Que El pueblo Árabe En general Especialmente El Líbano Siria Jordania Palestina Era un solo Pueblo El Ebro De Levante Un solo País Lo que Lo dividió Los acuerdos De 6 pico En la primera Guerra Mundial Que dividió El mundo Árabe Entre cantones Entre Gran Bretaña Francia Que tocó Siria Líbano A Francia Y tocó Palestina Jordania Irak A Gran Bretaña Y por eso Entregaron Después Controlaron Jordania Para instalar Un Estado Un Estado Como el Estado 1448 Está protegido Por una Frontera La más Larga Por Jordania Jordania Un Estado Que Está bajo Mandato De Gran Bretaña Y bajo Un apoyo Total De Estados Unidos Un Estado Sinista Más En Medio Oriente Un Estado Que Coopera Con la Ocupación Coopera Con el Imperialismo Norte Americano Fíjate Por ahí Tenemos También El pronunciamiento Del representante De Siria Podemos verlo Vamos a ir Vamos a ver También El representante De Siria Ante el Consejo De Seguridad Sucedió Hace horas Atrás Sería Unas horas Atrás Y queríamos Que ustedes También compartieran Lo que ocurre Hoy en el Medio Oriente Parte De lo que Los BRIC Están clamando Que es la paz En esa zona El encuentro Pero El gobierno Norteamericano Con el gobierno De Israel Siguen Con ese Proceso Bélico Contra los pueblos De la región En este Momento Vamos a ver El pronunciamiento Del representante De Siria Muchas gracias Muchas gracias Señora Presidenta Señora Presidenta En su Búsqueda Frenética De incendiar A la región Y que estalle Una guerra De amplia Escala La entidad Israelí En la mañana Del sábado El 26 de octubre Lanzó Un ataque Contra La República Islámica De Irán Contra Diferentes Blancos En tres Provincias Que se cobró La vida De personal Militar Esta agresión Israelí Constituye Una violación Flagrante Del derecho Internacional Así como También de la Carta De las Naciones Unidas Así como También de La soberanía E integridad Territorial De Irán Se trata Este de Otro Episodio En la Lista De los Ataques De Israel Contra Irán Un ataque Aéreo Contra El consulado De Irán Que tuvo Lugar En Abril Último En Damasco Así como También El asesinato De un Invitado Oficial En julio Último En Tejerán La República Árabe Siria Repudia El acto De agresión De Israel Contra Irán Que deja Descubierto Su desdén Para con el Derecho Internacional Y su Enfoque Delictivo Contra Los pueblos Y Estados De la Región Respaldamos El derecho Legítimo A La Defensa Propia De Irán En pos De su Territorio Y de Sus Ciudadanos Esto queda Consagrado En el Derecho Internacional Así como También En el Artículo 51 De la Carta De las Naciones Unidas Nos Solidarizamos Con Irán A La Luz De De este Acto De Agresión Señora Presidenta La Agresión Israel En Irán Coincidió Con Una Agresión Contra Siria Tras Una Intensificación Por Parte De La Entidad De Ocupación Israel Y A Lo Laro De Los Últimos Meses Que Atacó Edificios Residenciales Y Zonas Densamente Pobladas Así Como También Los Cruces Fronterizos E Infraestructura Estos Ataques Se han Cobrado La Vida De Decenas De Ciudadanos Y También Causado Numerosos Hereídos Han Asimismo Aterrorizado A La Población Civil Advertimos Que Esta Agresión De Amplia Escala Israel No Conoce De Límites Y Es Desbocada Y Es Una Amenaza Para La Paz Y La Seguridad Regional E Internacional Las Consecuencias Para La Región Y Más Allá Serán Catastróficas En Esta Tónica Repudiamos El Apoyo Financiero Por Concepto De Miles De Millones De Dólares Que Brinda Occidente A La Entidad Israel Fíjate Miles De Millones Que Brinda Occidente Para Estas Operaciones Bélicas Ante Nuno A La Pausa Quería Que Tú Nos Dieras Un Comentario De Toda Esta Operación Genocida Que La Centuria Pasada Esta Está Ocurriendo Contra El Pueblo Palestino Y Ahora Contra Toda La Región Del Medio Oriente Mira Constantino Así es Desde El Día 7 De Octubre Del 2023 Esa Operación Que Llevó El Grupo Militar De Hamas Contra El Estado Sionista De Israel Es Un Resultado De 100 Años De Opresión Sobre El Pueblo Palestino En Los Territores Ocupados Desde El Imperio Británico Hasta Los Sionistas Entonces 18 Años De Asedio Total A La Frana De Gaza Bloqueo Por Mar Por Terra Por Aire Y Sin Que El Mundo Obliga A Estados Sionistas De Israel Que Abre Las Fronteras Para Que La Gente De La Frana De Gaza Que Estar En Un Cárcel Grande Al Aire Libre Que Salen Entran Libremente De 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 La Frana Y A La Frana Pero 18 Años Y El Mundo Tiene Los Ojos Cerrados Los Oídos Tapados Y No Vean Nada Y Hasta Que Llevó Esa Operación Para Reclamar El Derecho Del Pueblo Palestino A Su Autodeterminación A Su Libertad Esa 7 De Octubre Fue Un Un Terremoto Contra El Estad Suenista De Israel Desde El Primer Día Estad Unido Mandó Los Portaviones Los Submarinos Un Poca De Guerra A La Región Para Atacar A La Resistencia Palestina Porque El Estad Suenista De Israel A pesar Que Tenía Todo El Armamento Apoyado Por Estados Unidos Por La Comunidad Europea Toda La Tecnología Todos Los Satélites A Su Servicio A pesar De Todo Eso La Resistencia Palestina Pudo Derrotarlo En Cuestión De Horas En Arrededor De La Fran De Gaza Ocuparon Más De Nueve Bases Militares De Estad Suenista De Israel Pero Vino El Ataque Dirido Por Estados Unidos Y Cometiendo Los Grandes Crímenes Usando Bombas De Dos Toneladas Contra El Pueblo Civil En La Fran De Gaza Porque sabemos Que Estados Unidos Está cometiendo Todos Esos Crímenes Contra El Pueblo Civil En La Fran De Gaza Como Líbano Porque El Pueblo Que Está Abrazando Su Resistencia Defendiendo Su Resistencia Está Está La Resistencia Totalmente El Pueblo Palestino La Fran De Gaza Totalmente Está La Resistencia Vemos Como Mataron Médicos Profesores Paramédicos Gente Religiosa Y Y Y Los Periodistas Porque Quieren Callar El Periodismo Y Para Que Las Imágenes No Salen Pero Hoy en Día Estamos Viendo En vivo Directo A través De los Medios Sociales Como Transmiten Y La Verdad No Se Ocultar Más Y Como Mataron En El Líbano También Periodistas Como Hicieron Presión Contra Telesur Contra Span TV Para Que Paren De Transmitir Cosas Contra Estados Unidos Contra Israel Sabemos Que El Empyreo Norte Americano Y Los Zonistas Tienen El Control Sobre Los Medios De Comunicación Sobre Los Medios Financieros Del Mundo Y Por La Economía Y Por Los Medios De Comunicación Se Puede Controlar Cualquier Opinión Pública En El Mundo Presión Económica Presión Mediática Y Es Lo Que Repiten Las Mentiras Dos Tres Vezes Diez Vezes Y La Converten La Mentira En Una Realidad Esta Lamentablemente Siria Tiene Pero Siria Al momento Es Muy Débil De Manera Que Muchos Grupos Terroristas Que Operan Allí Están Apoyados Por Algunos Países Árabes Por La Comunidad Europea Por Estados Unidos Por Estados Unidos De Israel Que Están Dando Todo El Apoyo A Ellos Entre Ellos Los Grupos Kurdos En Norte De Siria Norte Este De Siria Controlando Una Zona Allí Para Impedir La Ayuda Que Entra A Siria Desde Irak Y Desde Irán Es Un Plan Zonista Es Lo Que Está Diciendo El Invitado De El Vocero De Siria En Consejo De Seguridad Repudiendo El Silencio Norte Americano El Silencio Europeo Contra Esos Crímenes Que Están Comitiendo Contra Irán Contra Siria Ale Vamos A Irnos A Una Pausa Vamos A Una Pausa Rapidito Una Corte De Estados Unidos Anunció La Subasta De Citgo La Subsidiaria De PDVSA Ya Ha Sido Secuestrada Por El mismo Estados Unidos Y Puesta A Cargo De Juan Guaidó 13 mil Millones De Dólares En Riquezas Venezolanas Van A Ser Transferidos A Manos De Multinacionales De Estados Unidos Un Robo Nunca Antes Visto En El Mundo Sin Que Venezuela Tenga Siquiera El Derecho De Defenderse Un Robo Que La Oposición Apoyó Pidió En Forma De Sanciones Y Ahora Está Contenta De Haberlo Conseguido Esta Es La Palabra Robo Y Este Es Para Ellos Solamente El Primer Paso Lo Que Quieren De Verdad Es Dominar Todo Nuestro Petróleo Como Lo Declaran Sus Propios Líderes Entonces Hoy ¿Qué Hay Que Hacer No Solamente Con PDVSA Un Proceso De Apertura Total Apertura Es Privatizar Claro Claro Ojo Quien roba Y entrega Tus Riquezas No Merece Tu Confianza Citgo Es De Venezuela Citgo Es De Los Venezolanos NIC ¿Qué Qué 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 ¡Gracias! Están conectando tarde, nada más y nada menos, estamos hoy dedicando un espacio con el ingeniero Jale Indy, quien es coordinador de la Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina. Quiero saludar a todas y todos, recibió ahorita una llamada muy calurosa, quiero saludarlo, de verdad, a todas y todos los que están viendo esta visión de lo que primero ha dejado los BRICS, impregnado en toda esta aldea global y este sur global igualmente, lo que está haciendo la Venezuela de hoy. Y no podía faltar que ante acontecimientos puntuales ahí, en el Medio Oriente, hay un despertar de todo lo que es una visión por el respeto a los derechos humanos, a la vida. Pero igualmente los invitados de hoy, Jale, agradecerte a ti que te has tomado un tiempo dentro de toda tu agenda, los estudios permanentes que tienes, porque no es poca cosa hoy llevar a la televisión, a las redes sociales, que estamos activos en este canal multiplataforma. Por ahí está el coronel Patiño comandando, llevando todos estos temas estratégicos, mi general jefe Plano López, actualmente todo el Estado Mayor Superior. Estamos aquí buscando y llevando una televisora y a la vez un programa alternativo en tiempo real. Gracias, Jale. Gracias a ustedes y gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está protegiendo a ese país tan maravilloso, protegiendo a su gente, un gobierno y un ejército que está al servicio del pueblo. Un pueblo que está luchando por su autodeterminación y su decisión nacional e independiente. La independencia es muy importante. Como dijo Chávez, como dijo Simón Bolivar, como está comandando nuestro presidente Nicolás Maduro. Fíjate, Jale, ahí tenemos a un geopolítico mexicano. Jale, quiero de verdad ver si puedes darnos tu impresión después de ver esa imagen. Quiero agradecerle, Jale, y a todos los mensajes que nos están llegando, Jale. De verdad, es un compromiso permanente de un equipo que a veces ni duerme. Con toda la humildad del caso, no es uno solo. Es un equipo, ahí está Demetrio, profesor Demetrio, profesor Wilder, profesor Omar, todos y todas coayudando, estudiando en función de generar una política alternativa, pero por la defensa de nuestros derechos humanos contra las medidas coercitivas unilaterales que impusieron en el año 2015. Eso es público y notorio, hay que estudiarlo. Y así está ocurriendo en varias partes del mundo, por parte del imperialismo mundial y muy especialmente por el gobierno norteamericano. Vamos a ver esa cápsula de Ali, vamos a verla. Dos días de la cumbre de Kazán y a diez días de la elección estadounidense. Que hoy estamos, ahorita estamos sacando la cuenta Giselle y yo, estamos a ocho días, y la famosa sorpresa de octubre, todavía se puede dar, le comentaba yo. Dos días antes todavía se puede dar, algunas que se tengan ahí bajo la manga, el Deep State, Netanyahu, hay muchos actores, y naturalmente tanto en Irán como en Israel están pendientes de la elección estadounidense y conforman sus cálculos al respecto. Bueno, pues ese ataque, si ustedes leen la prensa israelí, pues fue así, menos Haaretz, Haaretz es más crítico, porque es la oposición de Benetti y Lapid, pero en general, bueno, la apoteosis, ¿no? Como que ya destruyeron el arsenal balístico, misilístico de Irán. Ya saben, toda la narrativa triunfalista, pero pues no se les nota, precisamente Alastair Krupp, ahora estaba escuchando la entrevista de Alastair Krupp con el juez napolitano, y luego la de Scott Ritter, pues que son obligados a escuchar, bueno, uno cree lo que desee y no va a creer lo que no desee, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos el método dialéctico y escuchamos las, la tesis y la antítesis para sacar nuestra propia síntesis. Bueno, dicho esto, la prensa israelí es muy triunfalista. Ya es la narrativa de una victoria, pues que yo no la veo, no sé si alguien la ve, bueno. Porque ninguno de los frentes le está yendo bien a Israel, si es que nos vamos a los datos duros. E incluso los de la, el general Brick, este concae, que ha sido muy crítico, y también está, pues la oposición hasta cierto punto, porque también ahora Netanyahu goza de inmensa popularidad debido a su belicismo, pero resultó más bélico el mismo Joab Galán, que ahora tienen un pleito interno, porque no es, publicó una carta Joab Galán, el ministro de la defensa, el que habla de los siete frentes, yo creo que se equivocó, porque son ocho frentes. Ya la finul, las fuerzas de paz de la ONU en el sur de Líbano, ya son blanco cotidiano de, de la iracundia, del ejército israelí. Entonces la carta es muy crítica, dice que no hay estrategia, como que se está justificando del desastre que ha sido la penetración de la brigada Golani, que es la más, fíjate, geopolítico, tenemos las elecciones de Estados Unidos en puertas, y estamos viendo todo esto, de verdad que no es casual lo que ocurre hoy, que siempre no ha parado la operación militar bélica y genocida contra el pueblo palestino, pero yo quisiera que tú nos dieras tu impresión. Sí, evidente, las elecciones norteamericanas son muy importantes en el momento que el Estado Sionista de Israel está aprovechando de esas elecciones. ¿Por qué? Porque hay dos candidatos, un candidato que la gerencia de Biden, Biden que dijo que soy un sionista desde el año 1986, el Congreso norteamericano declaró que yo soy sionista, y entre Trump, entre los dos, Larissa y Donald Trump, Donald Trump había anunciado antes del arreglo del siglo que inventó que no hay un Estado palestino, vamos, sin Estado palestino solamente Israel, que va a tener el Medio Oriente, los palestinos no existen. Y entre el grupo de Biden, ese que también apoyando al Estado Sionista de Israel, tratando de limpiar la imagen, entre parar la venta de armamento al Estado Sionista de Israel, pero no pudo hacerlo. Y después tenía que entregar todo el armamento que quiere Israel, hasta participando en bombardear a la frana de Gaza, bombardear al Líbano, porque es imposible, 250 aviones operan al mismo momento en el Estado Sionista de Israel. Todos los aviones de los portaaviones norteamericanos, desde las bases en Chipre, las bases en Irak, en Kobe, están operando en Jordania, están operando contra la resistencia palestina, la resistencia libanesa. Ahora, ese ataque sobre Irán pasó por acuerdos entre los países alrededor, el Medio Oriente, y los cuerpos de seguridad europea y estadounidense. No pudo hacer ese ataque de larga distancia los aviones que vuelan hasta Irán y regresan a Israel sin ser apoyados con el petróleo para aviones, porque una carga de fuel, de energía, no puede ser completa para atacar y regresar. Si no, tienen que darle un camino más petróleo para que siga operando. Entonces, hay un complot ahí internacional contra Irán, y Irán sabe eso, y Irán tiene todo el derecho a defender. Ahora, Israel dice que atacó y bombardeó, destruyó los misiles iraníes, pero esa es una propaganda para limpiar la imagen del ejército israelí, que puede hacer daños a Irán. Y, como decimos, la estrategia de Netanyahu, Benjamin Netanyahu, no parar la guerra, seguir la guerra, y está aprovechando el momento para involucrar a Estados Unidos directamente en esa guerra. Pero sabemos que Estados Unidos no puede entrar directamente porque están a punto de empezar las elecciones. Entonces, esa es una manera de extorsionar la decisión norteamericana y tenerla bajo un mango de los Estados Unidos en esta de Israel. Y la Jalé tiene que dar... Tuve que dejar el teléfono a un lado, quiero agradecerte a ti, siempre pendiente, nuestra audiencia, una audiencia que es de Telefán, de la Televisión de la Fuerza Armada, de la Ciudad Bolivariana, pero muy especialmente de referente informativo. Agradecerle a Jalé Indy, que es coordinador, en todos estos temas que sé que tiene toda una trayectoria, y es más, hay un evento que no podemos anunciar todavía, que vamos a estar presentes en lo que es el tema del respeto a la vida, el respeto a los derechos humanos. Desde que uno fue dirigente estudiantil, luego ahorita ya pasando por lo que es la formación con un equipo, equipo perfecto del equipo de producción revolucionario, como lo es Demetrio Francisco Flores, Wilder Vargas y Omar Ruiz, estamos comprometidos con esta fórmula estratégica de defender ante todo, con nuestra constitución, los derechos de todo nuestro pueblo, los derechos humanos. Jalé, quiero agradecerte, ¿verdad? Quiero que tú nos des una última impresión de lo que es la defensa por el pueblo palestino, algo que siempre a ti, como militante de una causa real, porque aquí no hay media tinta, aquí lo que hay es tranquilidad ética y moral, valores éticos que nos mueven desde referente informativo. Yo quiero, la verdad, agradecer al pueblo venezolano por su apoyo a la causa palestina, a la causa justa, su repudio a las masacres, a los crímenes de guerra que están cometiendo, a los unicidos que están cometiendo contra nuestro pueblo. Quiero agradecer al presidente de Venezuela, al presidente muy valiente que tenemos, Nicolás Maduro Moros. Quiero agradecer al presidente del PSU, a Duzgado Cabello, al ministro del Interior de Justicia. Quiero agradecer a Jorge Ariaza, que está defendiendo siempre la causa palestina, a Adelce Rodríguez, a Jorge Rodríguez, que están combatiendo por la causa palestina. Quiero también agradecer a todos los gobernantes, los dirigentes políticos que están dando la cara por la causa palestina. Aquí estamos firmes con Venezuela, firmes como soldados para esta patria, la patria de Chávez, la patria de Nicolás Maduro, la patria de Bolívar, la patria venezolana, para todos los que sirven y defienden a esa tierra tan maravillosa, a ese pueblo tan maravilloso, que siempre ha sido al lado de la justicia, al lado de Palestina. Fíjate, desde aquí ya, de la República Bolivariana de Venezuela, porque este programa en redes sociales, en el canal de YouTube, lo ven en otras partes del mundo, tú mismo lo difundes. Alem, muchas gracias. Así es. Nosotros defendemos siempre a través de canales internacionales, sea en idioma árabe, en idioma español, y quiero mencionar también el valioso Iván Gil, nuestro canciller, en su apoyo a nuestra causa palestina. Por eso, desde aquí, en la República Bolivariana de Venezuela, los que nos puedan estar viendo, tanto ahorita en vivo, como también en horas posteriores en diferido, los saludamos desde el programa referente informativo. Este es el programa número 1302, que sale desde aquí, desde tu televisora, la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una alternativa comunicacional, con el respeto y con el distingo siempre, el respeto, sin discriminación de los derechos humanos, los derechos del pueblo, los derechos de, creo, raza ni condición política, aquí los respetamos y los amamos a todos, a todas y todos los venezolanos, desde aquí con nuestro coronel Patiño, vicepresidente de TVFAN, nos despedimos. Que pasen un feliz día. Una corte de Estados Unidos anunció la subasta de Citgo, la subsidiaria de PDVSA, ya ha sido secuestrada por el mismo Estados Unidos, y puesta a cargo de Juan Guaidó. 13 mil millones de dólares en riquezas venezolanas, van a ser transferidos a manos de multinacionales de Estados Unidos. Un robo nunca antes visto en el mundo, sin que Venezuela tenga siquiera el derecho de defenderse. Un robo que la oposición apoyó, pidió en forma de sanciones, y ahora está contenta de haberlo conseguido. Esta es la palabra, robo, y este es para ellos solamente el primer paso. Lo que quieren de verdad es dominar todo nuestro petróleo, como lo declaran sus propios líderes. Entonces hoy, ¿qué hay que hacer? No solamente con PDVSA, es un proceso de apertura total. ¿Apertura en privatizar? ¡Claro, claro! Ojo, quien roba y entrega tus riquezas, no merece tu confianza. Citgo es de Venezuela, Citgo es de los venezolanos. ¡Gracias! Noticias de la